Ahí está Bueno, la vamos a grabar Después la subo a mi canal Edwin Lucas, tengo una pregunta Yo manejo tres cuentas Con diferentes montos de capital En el mismo broker ¿Cuál es la mejor forma De operar con la actualización Usando el mismo Smart Trader O definitivamente me recomiendas Separar las cuentas Gracias Lucas Edwin Eso es nuevo Así que yo también Le hice exactamente La misma pregunta a Mateo Intuyo Que lo que decía Mateo Es lo siguiente ¿Sí? Vamos a hacer la prueba Vamos a poner Acá tenemos dos cuentas De AUDUSD Estamos en un En un workspace Con dos AUDUSD Entendí que lo que dijo Mateo Es que nosotros podemos Agregar una matriz Real por mercado Yo le voy a poner Bueno, le pongo cinco niveles No importa A 0.01 lotes Acá le ponemos 25 Vamos a ponerla en venta Le voy a poner 20 pips Y la vamos a poner En, por ejemplo Demo 90 ¿Sí? Que es un demo De FX Pro Que nada No importa Yo la tengo para utilizar Para otras cosas Pero acá está Entonces Creamos la matriz ¿Sí? Y lo que yo estoy viendo Es que acá Me abre En ambas Ambos Workspace ¿Sí? O sea En ambas ventanas Me abre Ahora ¿Qué pasa Si por ejemplo Yo abro Un nuevo workspace Pips 2.0 Le vamos a ponerle Voy a poner Aude USD A ver ¿Qué pasa Si yo abro Uno nuevo? Como podemos ver En otro workspace También figura La matriz ¿Sí? Ahora Voy a probar A ver si me deja Abrir una nueva Y no me deja ¿Sí? Así que Por el momento No funciona ¿Sí? Esto que dijo Mateo Por el momento No funciona No sé si es que Yo no sé algo Me estoy Me está faltando Un paso O si es que Hay alguna forma De hacerlo ¿Sí? Porque fíjense Que hasta ahora Es como antes Si yo quiero abrir Bueno, de hecho Ya me sale el error Porque Antes nosotros poníamos Agregar matriz Y te entraba La configuración Ya eso no pasa Ahora a la configuración Entrás desde acá De edit ¿Sí? Ahí está O calculo que también Si haces doble clic En la operación No A ver ahí No Tampoco Ok Entonces solo desde acá No permite cambiar niveles No permite cambiar nada Lo único que te permite cambiar Son los pips Igual que como estaba antes Esto está bien Es lo único que deberías poder cambiar Y además agregarle Un take profit Por precio O por pip Hay que ver Qué es esto de mínimo O máximo Que la verdad Es que no lo sé Yo hasta ahora Si es que quiero agregar Un take profit Como lo veníamos haciendo Lo agregaría en price ¿Sí? Así que por el momento Te recomendaría Que por ahora No hagas nada Hasta que no No veamos Qué es lo que se puede hacer ¿Sí? Porque ya ven que En este caso No me deja Por ejemplo acá Quiero agregar matriz No me deja ¿Sí? Capaz que hay algunas cosas Para hacer Como desconectar el broker Abrir en otro broker No sé Raro Pero por ahora No deja Así que yo esto Lo tengo que hablar Con soporte Lo tengo que hablar Con ellos Y traeré claridad De este tema Así que a mí me interesa Mucho Porque esto da la posibilidad De que vos puedas Tener dos cuentas Con distinto lotaje Operando Mientras que antes Estaban como vinculadas Entonces manejaban El mismo lotaje Alternaban O se compartían Los pips Era muy difícil De utilizar Muy raro Y de hecho No era recomendable Utilizarlo ¿Sí? Para evitar errores Ahora parece que se puede Pero no está funcionando O no sé Me estará faltando Algún detalle Así que lo consultaré Y lo tengo Ojo a los micrófonos Marlén Abrí la matriz Manager Y no me aparece nada Y tengo Dos paredes Abiertos Marlén ¿Cuándo? Y vos abrís El micrófonos A ver chicos Porfa Los micrófonos Que me distrae mucho No sé por qué Pero el micro De Alveiro No me deja apagarlo A ver No me puede ser Por lag Ahí estoy yo solo Gracias Igual ahí Ok Siguen conectándose Marlén Ya expliqué Si vos abrís Desde MetaTrader 4 No tiene nada que ver Con la matriz ¿Sí? Nada que ver Para que sea matriz Tenés que abrirlo Desde matriz Así que Olvídate que lo que abras En MetaTrader 4 No te va a figurar Sí te figura en SMA Pero no te figura Como matriz ¿Sí? Para que figure como matriz Tenés que abrir matriz Jessica Las manuales que tenemos abiertas Con sus pendientes correspondientes ¿Hace falta abrir ahora matriz? Mirá Yo te recomendaría Que las que ya tenés operando viejas Las sigas manejando De la misma forma Que las venías manejando Hasta que en algún momento cierren Y a partir de ahí Empezás a aplicar la nueva matriz ¿Sí? Porque Si podríamos Por ejemplo Yo no lo voy a hacer Porque estoy utilizando Una estrategia distinta Porque ya me voy de vacaciones Y no quiero dejar abierta Mucha operación Pero por ejemplo Si vos lo venías haciendo En MetaTrader 4 Vamos a hacer así Lo venías haciendo En MetaTrader 4 Ahí está Entonces vos venís acá Y la tenés Y tenías tus pendientes Bueno Lo que yo haría sería Primero Bueno imagínense que acá Hay muchas pendientes ¿Sí? Es Apretás botón derecho En las pendientes Ahí les muestro Apretás botón derecho En las pendientes ¿Sí? Como acá ven que tengo dos Una y dos Apretás botón derecho Y ponés Remove All for Symbol ¿Sí? Entonces te remueve Todas las pendientes Que tenés Esperá no lo hagas Todavía espera Que te explico Lo que yo haría Entonces Eliminás todas las pendientes Que tenías cargadas manualmente Y venís acá Le das botón derecho Add Matrix Entonces Vamos a ver Cómo es esto Porque esto es nuevo Para mí ¿Sí? No, no era desde acá Era desde acá Desde acá ¿Sí? Venís acá Creo que era así Add Matrix Ahí Entonces Ya te dice Que hay una operación Que se inventa Que está en este broker Lo único que tenés que hacer Es Real Pending Fijate que no aparece Abrir por mercado Como si aparece Como si aparece Si vos querés hacer así Ves que te aparece Aparecer por mercado No Ahí estarías cargando Una nueva Si cargas una nueva Te va a volver a entrar Por mercado ¿Sí? Y no queremos eso Entonces Venís acá Agregar Botón derecho Y fijate No aparece por mercado Quiere decir Que te está vinculando La operación Que está abierta Y ahora Y ahora la vas a convertir En matriz Le pones real En mi caso Yo recomiendo eso Le pones los pisos Que hagan falta Le pones bien el lotaje Le pones bien los pips De las pendientes El sentido de la orden En este caso Es una venta No vas a poder poner otra cosa Porque la operación Ya está abierta Y le pones Que te cierra A los 90 pips A los 20 pips Perdón Le das a ok Y ahí automáticamente Fíjense Que lo que sucede Es que Mi manual Se convierte En una matriz Te va a figurar acá El tema de Esto que explicaron Del grupo A qué grupo pertenece ¿Sí? Grupo matriz 2 CA2 Ese es el ID De la matriz Entonces Evidentemente Cuando esta operación Llegue a 20 pips Se cierra automáticamente Tanto la La que está abierta Tanto esta Como todas las pendientes ¿Sí? Si ven Obviamente Las mismas cosas Que teníamos antes Se aplican Si ven que Se cerró Pero no se cerraron Las pendientes Se eliminan las pendientes ¿Sí? Y en este caso Bueno Podés venir acá Y Cerrar todo O sea Si se va en contra Va a abrir las pendientes Igual que todo ¿Sí? Ahí está Ahí cerró Listo Ya tenemos nuestra matriz cerrada Ahí dice Se cerró Perfecto Así que Si tenés abierta Una manual Podés A través de este proceso Hacerla automática ¿Sí? Pero vas a tener que eliminar Las pendientes manuales Que tenés abiertas Porque si no Cuando llegue el precio A la pendiente Te va a abrir La de la matriz Y la tuya manual ¿Sí? En cuentas ¿Cómo? Cuentas diferentes En ambos sitios No entendí Luciano Calculo que es lo que Veníamos hablando antes No Todavía no tengo respuesta A eso Al parecer No está funcionando O yo hay algo Que no sé Lo agarré Tarda la explicación Pero puede ser Que hay que instalar Una nueva matriz O algo con el estilo O no Nada Lo único que tenés que hacer Para tener la nueva matriz Es actualizar la web Una vez que actualizás La web Ya está Se recomienda Eliminar cookies Y cerrar todas las matrices No las operaciones Desconecten las matrices ¿Sí? Hay una diferencia Entre matriz Y operación Por ejemplo Si yo quisiese Desconectar esta Que yo tengo activa Perdón No Esto es una manual Si yo quiero desconectar Por ejemplo Vamos a abrir AudeUSD Abrir Imagínense Que esta es Es vieja ¿Sí? La tengo usando De antes de la actualización Entonces vos la tenés No importa que tenga Una, dos O cinco operaciones abiertas Vos la tenés acá Lo que haces es Venís acá A la X Y no le pones Close all trades ¿Sí? No le pones Close pending No le pones Close market No le pones Keep trades Le pones Perdón Le pones Keep trades ¿Sí? Y ahí Se elimina la matriz Y te quedan las opciones Operaciones individuales ¿Sí? Entonces ¿Qué hago yo? Elimino ¿Qué haría yo? Elimino Todas las pendientes Se borran las pendientes Y vengo acá Y le cargo No, perdón Ahí no Y le cargo Acá AdMatrix ¿Sí? Me fijo que Este por mercado O sea que No me diga por mercado Porque eso significaría Que estaría abriendo Una desde cero La configuro De nuevo ¿Sí? Como Como corresponda Según tu gestión De riesgo Me pongo los 20 pips Y le doy a OK Y ahí pasé De tener una matriz Vieja A tener una matriz Nueva ¿Sí? Los pasos Son Eliminar Matriz Con X Keep orders ¿Sí? 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 Y reconectar O no Esto no es reconectar Esto vendría a ser Como Editar Orden Como Matriz Nueva ¿Sí? Incluso fíjense esto Estoy viendo acá Acá me vuelve a aparecer Lo mismo Porque yo vuelvo a tener Una matriz En vez de poner Keep all trades Lo que puedo poner Es close pending orders only Entonces me ahorro Un paso Estoy viendo Que se puede hacer eso Se eliminan Las pendientes Ya no las tengo Que eliminar yo Y ahora sí Vengo acá Un momento Vengo acá Agregar matriz Me fijo que no sea Por mercado La vuelvo a configurar Y así es más sencillo Todavía ¿Sí? Above 20 pips Y listo ¿Sí? Ahí está Automáticamente se convierte En una nueva matriz Cambia incluso El número de la matriz ¿Sí? Así pasan De una matriz vieja A una matriz Nueva Pero no tenés que instalar Absolutamente nada Un segundito Perdón Bueno Leonel Buenos días El botón de Place Market Order Si alguien sin querer O por desconocimiento Abrió una operación Sin la matriz Y luego quiere agregar La matriz Como lo explicó Mateo La matriz que se abriría Con los 25 pips entre pisos ¿Será desde la orden primera O desde donde se encuentra El precio en ese momento? Desde la orden primera Porque vos querés poner Como acabo de explicar Vos querés poner Esta pregunta es de Leonel Vos querés poner Tus pendientes Desde acá ¿No? Si por ejemplo El precio está acá Tus pendientes Desde acá 25 pips ¿Sí? No Para nada Vos lo querés hacer Siempre desde tu posición Inicial 25 pips Entonces siempre lo vas a hacer Desde acá Obvio Lucas ¿Puedes ver si te deja poner Dos matrices En dos cuentas diferentes? Lo acabo de mostrar Laura Y no me dejó Denny Pirella ¿Qué tal Denny? ¿Cómo estás? Crack Yo ya borré cookies Y no me cierra Las viejas operaciones Que estaban ahí Viejas Me aparece un error Los errores visuales La verdad que no sé No sé qué hacer Sinceramente A mí se me solucionan Cuando actualizo Eliminando cookies Ya expliqué Deslogueándote Volviéndote a loguear Eliminando el broker Volviéndolo a agregar De esa forma Debería desaparecer El error visual ¿Sí? Prueben también A ver Si pueden Abrir desde otra computadora Su Smart Trader A ver qué pasa ¿Sí? Porque capaz que Puede hacer un error De la De la computadora A mí me pasa Mi computadora Con mi Smart Trader Anda mal Si lo hago desde otra computadora Me anda bien Y también si utilizo En mi computadora El Smart Trader De otra persona Anda bien Pero el mío anda mal Entonces Es como que quedó Ahí un error Que no sé cómo se soluciona Así que te indico esos pasos Capaz que de alguna forma Los solucionas Cuando se monte Seleccionar las dos cuentas Tal vez Cuando se monte Seleccionar las dos cuentas No Eso ya no va a existir más ¿Sí? Perdón Voy a cerrar Confirmo Siempre presten atención No estén cerrando Cosas que no quieren cerrar Antes Nos permitía elegir Varios brokers Ahora ya no ¿Por qué? Porque esa funcionalidad Estaba Funcionaba mal Entonces la gente Como estaba la opción La usaba Decía Ah bueno Yo abro dos matrices En tres brokers Y después empezaba A mezclar los pips Hacía cosas raras Metía fallos Problemáticos Entonces Esa opción Ya no está Y no va a volver a estar Ahora Mateo lo hizo En vivo Pero no me acuerdo Cómo lo hizo O no sé No sé Qué problema habrá Capaz que es un tema De 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 actualizar Mi Esto Pero no creo No creo que sea un problema De actualización Debe ser un tema Que yo no sé ¿Sí? No Ahí Monte pregunta Montse Las posiciones Que ya teníamos abiertas No es necesario hacer nada ¿No? No O sea Las seguís manejando Como estaban Y si querés Reconectar Una Así Bueno La reconectás De esa forma Ojo Estoy pensando Vamos a ver Si ahora que actualicé Me permite Estoy pensando Que si Segundito Que Si no No puedo pensar Vamos a dar Ok A ver Ahí nos abre A Mateo Cuando la abría No le aparecía En otra gráfica No le aparecía En otra gráfica Así que no sé A mí hay algo acá Que me está faltando ¿Sí? Que yo se lo pregunté A Mateo Y estoy esperando Que me conteste Acá si quiero agregar Otra matriz En otra gráfica No me permite Así que no sé Por ahora No sé cómo se hace Las posiciones Que ya No ¿Cómo fue? Las posiciones Que teníamos abiertas No sabía hacer nada ¿Cierto? Ok Yo recién quería comentar algo Que ahora me olvidé Ah Miren esto ¿Sí? Imagínense que ustedes No tienen Una sola abierta Sino Que el precio Estoy pensando Ayúdenme a pensar Viene Abre una pendiente Abre otra pendiente Y está por acá flotando ¿Sí? Entonces vos tenés Tres abiertas Y bueno En este caso Que habíamos puesto Cinco Tres pendientes Si vos En ese momento Lo que haces es Perdón Eliminar Las pendientes Si vos eliminás Las pendientes Sí En este caso Va a eliminar todo Pero imagínense Que ustedes tienen Esta Una abierta acá Y otra abierta acá No podemos Estoy pensando Que no podemos Hacer Lo de Reconectar La matriz Porque vos Lo tendrías Si lo reconectás Desde acá No te va a tomar Estas operaciones Abiertas ¿Sí? No las va a identificar Y si lo abrís Desde acá No te va a tomar Estas operaciones Abiertas Lo que creo Que hay que hacer Es la La famosa Reconexión De matriz Que eso Me parece Que estaba acá Acá Restore ¿Sí? Y debería Aparecerte Esto Vamos a ver Qué hace Como les digo Esto para mí Es todo nuevo A ver Y ahí las abre Lo que pasa Como no tengo Dos operaciones Abiertas No sé si me lo Toma En cuenta O no Pero fíjense Cómo me Me reconectó La matriz ¿Sí? Me volvió a cargar Las pendientes Y está todo Vinculado Otra vez Lo que yo no sé Es Imagino Que cuando Esta Esta matriz Abre Esta pendiente Abre Y esta abre ¿Sí? Y se nos desconectó O eliminamos O no sé Teníamos una matriz Vieja con tres abiertas Y tres pendientes Por ejemplo O siete pendientes Y hacemos esto Cuando Reconectamos La matriz O sea Lo primero que tenés Que anotar Es obviamente Que la que está activa Va a tener Un nombre de matriz ¿Ven? 9D A F F Vamos a probar De nuevo Los All pendientes Ven que sigue Con el nombre Entonces Vos acá podés Identificar Cuál es la matriz Que se va a reconectar El ID De la matriz Entonces En el caso Que vos tengas Varias operaciones Abiertas No podés Hacer esto Botón derecho Agregar matriz Y configurarla Y configurarla acá No Porque ahí No te va a tomar Las operaciones Que están abiertas Lo que tenés que hacer Es reconectar La matriz ¿Cómo se reconecta? Acá Reconectar Y el Select ID Te van a aparecer Una o varias Calculo que dependiendo De Cuántas tenés Desconectadas En ese caso Elegís la que corresponda Volvés a configurar Los parámetros ¿Sí? Hay que tener presente esto Hay que volver a configurar Los parámetros 5 El lotaje Todo A Bob Porque es un cell 20 pips Y Ahí Ok ¿Sí? Y ahí Debería Tomar en cuenta Las operaciones Todas las operaciones Que tenías abiertas Ahora No sé cómo funciona esto Con una matriz vieja ¿Sí? Sinceramente No sé cómo funciona Porque no tengo en este momento Matrices viejas Para probarlo Y Si lo hago en demo Necesito que abra pisos Y bueno De acá que abra pisos Puede pasar un tiempo Entonces Lucas ¿Sí? Lucas Buenas tardes Una pregunta Y ahora Como tú Con lo de las matrices El Tate Profit Manual ¿Queda a un lado O seguimos teniéndolo en cuenta? Gracias Dale Dale Ahora Ahora contesto eso Le quiero dar Tiempo A digamos Cronológico A las preguntas ¿Sí? Así no me adelanto Recordámelo Por el chat Escribímelo Por el chat Así yo lo contesto En cuanto lo leo ¿Sí? Yo voy respondiendo Por chat Así no No salteo Y no me queda nada perdido Ok Por lo que acabaste Eduardo dice Él Dijo exactamente Lo que acabaste de hacer Ok Fabri Está enamorado De Big Brother Yo también Consultas al chat Ok Puedo abrir Dos matrices En el mismo par Pero con brokers Distintos Claro Claro Bueno Es un tema ese ¿Sí? Capaz que sea en real Que te permite No lo sé A mí no me deja O sea Si vos haces lo mismo que yo Y a vos te deja Y a mí no Hay que ver por qué A mí no me deja Y a vos sí Eso Lo hablaré con soporte Con ellos ¿Sí? Edwin Desconectado Lucas Fijate No hay problema Ahí está Consulta Si pongo Bui limit Lo puedo Cargar Le puedo cargar La matriz No sé No tengo ni idea Cargarle una matriz A un Bui limit Vamos a probar No No me deja No se puede cargar Matrices A Bui limit A ver No veo que No veo que me deje Perdón que interrumpa Ah porque Esa era una duda Puntual que tenía Porque Si Le podés cargar La matriz A un Bui limit Era Demasiado bueno Pero bueno Tenés que esperar Que se ejecute Para cargarle La matriz Lo que vos podés hacer Lo que se puede hacer Que Él no lo recomendó Pero digamos ya Vendría a ser como algo Más avanzado Es que Vos podés abrir Matriz Sin necesidad de abrir Por mercado ¿Sí? Entonces Ahí vos Sí podés poner Claro Entonces ahí sí Podés poner Y te va a abrir Al cálculo Que algo así Por ejemplo No te abre La orden Por mercado Pero te abre Todas las pendientes Eso sería Cargarle Una matriz A una orden Pendiente ¿Sí? Lo que pasa Es que no te permite Poner a partir De qué precio Quieres cargarla Entonces como Como no te permite A partir de qué precio Vos no lo podés Tendrías que esperar A que llegue A esa orden Pendiente tuya Para recién establecerlo No tiene sentido Si acá permitiese Poner un precio ¿Ves? Por ejemplo acá Que te permita Corregir algo así Ahí sí se podría Porque vos le Bueno A partir de acá De este precio Quiero que me haga Una matriz Entonces sería Como abrir Una matriz En pendiente Que sería Eso sería Bestial Pero bueno Por lo pronto Si haces esto Corres el riesgo De No abrir los pisos Cada 25 pips Exactamente Exactamente Porque vos ahora Estás en un punto Cualquiera Vamos a suponer Que ellos mandaron O sea entiendo Que vos preguntás Porque capaz Que ellos mandaron acá Y la pendiente Por ejemplo Está acá Entonces Bueno Ahora no voy a entrar Por mercado Porque no está En una buena posición Pero si llega acá Quiero que me abra Una matriz Calculo que es por eso Que estás preguntando Y en ese caso No podemos hacerlo Porque O abrimos por mercado O abrimos pendiente Pero no vas a tomar Las pendientes Desde acá 25 pips para arriba Entonces capaz Que te quedan Tus pendientes Acá Lo que sí podés hacer Por ejemplo Fíjense esto Voy a hacer algo Está bueno Porque vamos aprendiendo Entre todos Chicos Muy bueno este zoom La verdad Me sirve porque Yo aprendo también Con ustedes Sobre todo Porque esto es todo nuevo Fíjense Yo acá voy a simular Una matriz De 5 pisos Entonces Así me quedaría Entonces Ahora el precio Está acá No está para entrar Ahora Entonces voy a esperar Pero Lo que puedo hacer Es Como A ver Chicos Esto no es una recomendación Para que lo hagan Esto es avanzado Voy a contestar todo Lo avanzado Y lo básico Si esto les parece Mucho lío No lo hagan Pero por ejemplo Podés hacer algo así Le voy a poner 5 pisos 0.01 Cada 25 pips Esto sería una venta En la misma En el mismo broker Take profit Le saco el mercado Y me queda así Y lo que puedo hacer Es esto Haciéndolo bien preciso Entonces ahí No estás eliminando La matriz Y te estás dejando Wow Esto que estamos descubriendo Si funciona Habría que probarlo Estas cosas así Raras No las prueben En real de una Pruebenlas en demo Ahora esto Lo voy a dejar así Probando A ver qué pasa Si traten de hacerlo Lo estoy haciendo a ojo Traten de hacerlo Bien preciso Igual tampoco necesitan Tanta precisión Pero Mientras Más preciso sean Mejor Entonces ahí Fíjate que yo Elimino Y automáticamente Me queda Que cuando llegue A este punto Me va a abrir Una matriz Fíjate que Me abrió Punto de entrada Y un, dos, tres Cuatro pendientes No hay cinco Por lo cual Evidentemente Cuando hagamos esto En el caso de Que quieras hacer esto De forma avanzada Procura Un segundo Hay que esperar Que se cierre Ahí está Procura En los pisos Ponerle Un piso más Si No sé O bueno Si usas diez pisos Son diez pisos Y ya Pero bueno Ahí tenés una respuesta Johnny Ahí se puede hacer De esa forma Sería medio Rebuscado Pero ahí hay una forma Habría que probarla En demo A ver si Es realmente efectiva Ok Javier Si ya está 100% Operativa La actualización ¿Cómo hago para que El smart trader Ya no me muestre Las operaciones Fantasma Que le han aparecido A varios compañeros Eso lo escuché Bastante Javier Hasta el día de hoy No puedo borrar Las posiciones Ni cerrar operaciones Me arrojo mensajes De API Response Broker Connection Bla 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 ¿Cómo elimino eso? He cerrado sesión Borrado cookies Y sigue igual Javier Es un error nuevo La verdad que nunca Lo había visto Así que Más que contactar A soporte No te podría ayudar ¿Sí? Ese error es muy particular Yo ya lo reporté Y estoy esperando Que me contesten No sé qué es ese error Evidentemente Es un error De sistema nuevo Se me ocurre Decirte No sé si ya lo hiciste Pero por ejemplo Siempre lo básico es Desloguearte Y relogearte Podemos también Bueno Eliminar cookies Me dijiste que ya lo hiciste Podemos Desconectar Broker Ya lo hiciste Creo Podemos eliminar Broker Y volver A cargar Y Ahora lo Pongo un poquito Más ordenado Eliminar broker Y volverlo a cargar Probar En La PC Sería Como la La siguiente ¿Sí? Esto es lo que se me ocurre ¿Sí? Si hay algo de esto Que no hiciste Pero va haciendo esto Y si no Bueno Nada más que Contactar a soporte Y esperar que contesten A ver cuál es la solución Marlene Ya lo solucioné Hice los pasos Que mencionaste Eliministorial Desconecté Y conecté El broker Y listo Ya aparecen Mis operaciones Manuales De 24 Muchas gracias Excelente Marlene Me alegro Sandra Con esto nuevo Si puede abrir Si puede abrir varios Pares de divisa Con matriz Con el mismo broker O por cada par de divisa Un broker Mira la explicación Que dio Es que podés abrir Un par de divisa Por cuenta De broker Pero él explicó Dos cosas Uno Se puede En cuentas De distintos Brokers Y número dos Se puede En cuentas Distintas Del mismo broker ¿Sí? Se pueden las dos cosas Él dio una explicación De que para que sea Del mismo broker Tiene que ser En distinto Workspace Pero yo lo probé Y no me funcionó Entonces no sé Cómo Qué me está faltando Hay algo de información Que me falta ¿Sí? Para saber Cómo realmente es O no sé si es un problema Un error mío Porque hay gente Que le funciona Y a mí no ¿Sí? Así que no sé Eso queda a evaluarse Y a resolverse Lo que no se puede Es abrir En teoría Dos matrices ¿Sí? No se puede Dos matrices En el mismo Par De la misma Cuenta De un broker ¿Sí? Es decir Con la misma cuenta Yo quiero abrir Dos matrices No se puede Pero eso tampoco Poco se podía antes ¿Sí? No se puede Así que Eso queda a resolver Javier Dice Conecté y desconecté Mi broker Y me eliminó todo Perfecto Para mí es por ahí Probá Eliminar El broker Y volverlo A loguear A ver si Ahí se resuelve El gestor De matriz Acá En el símbolo Dólar Matrix Manager Ahí está Preguntaba Miguel Eduardo Lucas En el caso de Audecat Que tiene Tantas posiciones Abiertas Por mi 24 ¿Cómo la podemos Volver matriz En SMA? No sé si es posible Volver la matriz Porque no creo Que tenga O sea Al ser una Matriz vieja No creo que tenga O sea No tiene código Para Volver a reconectar ¿Sí? Es una operación Manual Como por ejemplo Esta que yo tengo acá De Audecat ¿Sí? Esta de Audecat Yo esta No la puedo volver Una matriz O sí A ver La puedo volver Una matriz Pero a partir De la última Operación abierta ¿Sí? Por lo cual No te va a incluir Las otras operaciones Que tenías abiertas Entonces En ese caso Sí o sí Le vas a tener que poner Un take profit A esa matriz O sea Lo podés volver A convertir Por ejemplo Les muestro Imagínense Que ustedes Tienen Audecat Una abierta Dos Tres Creo que estaba No sé Esta es la Novena Creo que era ¿Sí? Vos esto lo tenés abierto En MT4 Y además tenés Varias pendientes Por encima Entonces Lo que tendrías Que hacer Para que esto Se transforme En una matriz Manual En una Perdón En una matriz Es Eliminar Las pendientes Que tenés Ir al último Punto de entrada Que tenés abierto Al último Que tenés abierto No es donde Está el precio Si la última abierta Es esta Lo haces desde esta Y si es otra Lo haces desde la última Siempre Y ahí a esa Si le agregás matriz Le agregás pisos Y todo Pero no le pones Veinte pips ¿Sí? Lo que tenés que hacer Es ponerle Segundito En mi matriz No le tenés que poner Veinte pips Lo que tenés que poner Es un limit ¿Sí? Un precio De cierre ¿Ok? Un precio De cierre Porque entonces Lo que te va a pasar Es que Se te van a crear O sea Vos le vas a poner Desde la última Operación abierta Te va a crear Las pendientes De la matriz Pero la matriz Va a ser Esas pendientes Y esta No estas ¿Sí? Entonces Lo que vos haces Es En vez de dejar La matriz En veinte pips Que te lo va a hacer En base a esto Vos necesitas Que te lo haga En base a todo Entonces Le pones un Take profit Un limit Y por ejemplo No sé Imagínate que el Take profit Está acá Entonces vos necesitas Que el precio Si te abre pendientes En algún momento Bueno Baje acá Porque este es el Take profit ¿Sí? Lo que sea El take profit Al igual que como Lo veníamos aprendiendo Va variando según Las pendientes Que tienen abiertas ¿Sí? Pero bueno Vamos a suponer Que en este caso El precio Tiene que bajar Tiene que bajar acá Que esto es más De veinte pips Serán No sé Cuarenta pips Por decirte algo Entonces Este precio De limit Vos lo vas a tener Que calcular De la misma forma Que lo veníamos haciendo Y colocarle A todas tus operaciones A todas tus operaciones Colocarles el mismo TP Para que todas te cierren Cuando el precio Llegue ahí ¿Sí? Tanto esa Como esta Como las pendientes Si te abren ¿Sí? En el TP que corresponde Entonces Básicamente Es volver a hacer lo mismo Para mí es doble trabajo No tiene sentido Lo que ya está corriendo Creo que ya deberíamos Dejarlo corriendo ¿Sí? Es una conclusión Que saco En base a Lo que te acabo de explicar Javier Voy a tratar Pero si tengo un par abierto Y desconecto el broker ¿No se pierde? No No se pierde O sea Mientras vos tengas Vinculada tu cuenta Javier Tanto en Smart Trader Como en Metratrader 4 Por más que Vos desconectes el broker Lo elimines Cierres la página Te deslogues O hagas lo que sea En SMA Mientras no pongas Cerrar operación La operación sigue abierta Steven En mi caso No me aparece agregar matriz No tengo ninguna matriz Vieja conectada O sea Apretas botón derecho Y no te aparece Add Matrix Eso es porque Puede ser que tengas La cuenta en free Si tenés la cuenta en free La tenés que convertir en pro Tenés que mandar Perdón Tenés que mandar un ticket A soporte Perdón Tenés que mandar un ticket A soporte Y pedirle que te reconecten La cuenta Y te la hagan pro ¿Sí? Esa es la forma De hacerlo Marlen Te agradezco mucho Me desconecto Buen día Gracias por tu apoyo De nada Marlen Juan Pablo Yo tampoco puedo agregar matriz Solo colocar posiciones ¿A qué se debe ello? Solo colocar posiciones Aparece Add Matrix Por lo que te digo Está desvinculada A tu cuenta De la cuenta pro El mismo caso ¿Sí? Ok Facu Gracias de nada Denny Ya lo solucioné Excelente Estás lista Para hacer Para hacer billete Agdel Yo la operatoria De la Matrix Está totalmente ok O está en momento De prueba Dichas actualizaciones No, no, no Ya está operativo Está operativo Desde ayer Pero Solo que tenía La información Entonces No podía resolver dudas Puedo mostrar Las diferencias En resumen De la versión 1.0 Con nueva versión Mirá Es mucho Agdel Lo que te voy a recomendar Es que vayas A United by Design Y Un segundito Que lo voy a mostrar En United by Design Que en la guía rápida Tienen el El link De United by Design Estoy entrando Un segundito Entran acá United by Design Está medio Está demorando Démosle un segundo Vamos a reconectar El broker Mientras tanto Ahí está No, no está Ahí está abriendo Un segundo Segundito Acá en productos Tendencia digital Academia Academia de mercado inteligente Productos Tendencia digital Academia de mercado inteligente Se ve que está Medio lento No me entró Está medio lentito Bueno, ahí cuando entran A eso Les va a aparecer La clase grabada Cuando esté Todavía no está ¿Sí? Sean pacientes Capaz que se sube hoy O mañana Sean pacientes ¿Sí? Segundito Que voy a volver A abrir esto Ahí está Y voy a volver A abrir el chat Ok Uy, se me fue para abajo Todo Acá ¿Sí? Hay varias mejoras Voy a tardar mucho Para explicar Así que nada O sea Las mejoras Básicamente son Que ahora Se reconectan Que ahora Cierran automáticamente Viste que había Había dejado de funcionar Eso Y se desconectaba mucho Bueno, ahora Si se desconecta Se puede volver a conectar Y Había Bueno El manage El manage Para Para mirarlo todo Para poder conectarle Una matriz Bueno, hay un montón De cosas Es medio largo Ok Está hecho para bebés Sí, tal cual Preguntas por el chat El TP manual Dice Eduardo El take profit manual Eso sigue rigiendo Para las personas Que quieran Como mejorar Sus rendimientos ¿Sí? Eso es algo avanzado Que la información Lo que te va a dar Es la posibilidad De vos saber Cuando una operación Va a cerrar antes O no Entonces En base a si va a cerrar antes Porque el TP oficial Está antes que el tuyo Por más de que ahora Funcione bien Esté conectada Y cierra los 20 pips Sí te puede pasar Por dos o tres cosas Que puede ser el spread De la comisión Puede ser las pendientes Que no se abren Porque no llegó el precio O puede ser por el desfasaje De operaciones En operaciones largas En matrices largas Puede ser que A vos te cierren Más tarde Que oficialmente Entonces en ese caso Si vos aprendés A calcular el take profit Vas a saber Cuál cierra antes Y le vas a poder establecer El cierre Oficial En caso de que sea necesario O en caso de que Tengas capacidad de análisis Vas a poder extender Tu take profit O achicarlo Si quieres ser más conservador Y demás Todo eso Funciona de la misma manera Javier solucionó Vamos Carajo Me alegro Me alegro Después contanos Cómo lo solucionaste Claro Es por eso Dice Fabri Ok Ya me estoy perdido Jenny Lucas Excelente Ya logré actualizar Todo PC y celular Bien Jenny Me alegro Buenísimo amigo Gracias Fabri De nada Ya lo arreglé Dice Javier José Está bueno eso El tema es que Los pendientes Te los calculas Sobre el precio market En el momento Que creas la matriz Pero después Vas a entrar Con una límita A un mejor precio Diferente A que uso Para calcular Las pendientes Uy Ahí me marié Las pendientes Se las calcula En el precio de market En el momento Que creas la matriz ¿No? Sí Eso es un sí rotundo Después Vas a entrar Con una límite A un mejor precio Diferente Al que uso Para calcular Las pendientes Ahí no te entendí Después José Si me querés aclarar Abajo Javier Se solucionó Desconectando El broker Perfecto Leonel Me parece El siguiente error Quiero meter Una operación En el euro USD Y me aparece Hashtag Euro USD Z Y no el par Correcto Este error Se lo reclamo Smart Trader O al broker Ese error Lo tenés acá En SMA Procurá Que estés En el par De divisa Correcto ¿Sí? O SD Claro Ahora Por ejemplo Miren esto A veces Es una cuestión De algoritmos O de nombres Pues fíjense esto Tengo la cuenta De Infinux Conectada No Miren Les voy a mostrar algo Voy a probar Una Abrir una matriz Voy a probar Abrir una matriz En Infinux 10 10 0.01 25 A Bob Sell Perfecto Pongo ok A ver si me sale Porque por la ley De Murphy Puede ser que no me salga ¿Ves? A veces es cuestión Del broker Acá por ejemplo Infinux A mí me los abre Con un hashtag Es el mismo par De divisas ¿Sí? Así que Puede ser que sea Es el caso Es lo mismo Ahora USDZ No sé lo que es Capaz que justo Estás utilizando Un broker Que así lo llama Al USD Al EuroUSD No lo sé ¿Sí? No lo sé Tendrías que preguntarle Al broker Al broker ¿Por qué te figura Hashtag EuroUSDZ Así como lo pusiste Nelida Estoy un poco confundida No te preocupes La mayoría Yo estoy con Demo Y recién Esto de la actualización Me confundió Lucas ¿Alguna recomendación La mejor manera Para entender todo ello? Sí Nelida O sea Te está agarrando Una actualización Imaginate que a personas Que estamos hace 8 meses Operando Nos resulta nuevo Y confuso Imaginate para vos Que recién arrancás Lo bueno Es que no vas a tener Confusión entre lo viejo Y lo nuevo Porque para vos Es todo nuevo ¿Sí? Ahora Lo que yo te recomiendo Es que Uses la guía rápida Veas los Los videos De De Pip Graver Y te vayas Conectando A las salas Educativas ¿Sí? Porque Esto es algo Que lo vamos a ir aprendiendo Mediante la práctica Y el tiempo Encima Dentro de dos días Chicos Me voy de vacaciones Así que Los voy a tener Que dejar Un poco de lado Van a tener Que ir resolviéndolo Entre ustedes Y yo me voy A ir informando Y a mi regreso Si le damos Con todo ¿Sí? Así que bueno Mi recomendación Nelida Es que te mantengas Conectada Y que seas paciente Y practiques mucho Laura me dice Que no le aparece Matrix Management Ojo Ojo Que Un segundo Voy a cerrar esto Que cuando apretás acá A Mateo Por ejemplo Le aparecía en gris Esto Así O sea Igual que Basket Trading Que no sé lo que es Sin embargo Podías hacer Click igual ¿Sí? Fijate que no sea eso Si no te figura Acá Matrix Management Probá Borrar cookies Eliminar Actualizar Reconectar Desloviarte Reloviarte Y eso Porque es raro O sea A mí me aparece Y tengo cuenta pro Así que bueno No sé si será Que se te habrá puesto Cuenta free ¿Viste? Puede ser Muchas cosas Javier Aunque se pueda Reconectar la matriz ¿Sería recomendable Colocar Take Profit Al momento de no poder Estar monitoreando Las operaciones? Creo yo Porque no hay función De reconectar matriz Automáticamente Exacto Javier Exacto Estuvieron preguntando Mucho en el chat De Mateo Estuvieron preguntando Muchísimo El tema del VPS ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo pienso Sobre el VPS? El VPS Es útil Así La matriz se quede conectada ¿Sí? Es útil Ahora ¿Es necesario? Y no La verdad es que no Pero sí es útil ¿Sí? Primero porque te da la posibilidad De vos poder entrar A tu Smart Trader Desde tu computadora Y desde tu celular Sin necesidad de que estés Como reabriendo sesiones ¿Sí? Que reabrir sesiones Desconecta matrices Segundo Las matrices Se desconectan Y si bien ahora tenemos Como decís vos Javier Un proceso de reconexión No se reconectan Automáticamente Tenemos que hacer Click en algo Para que se reconecte ¿Sí? O en realidad Mateo dijo Que se pueden reconectar Automáticamente Pero que a veces no Y en caso de que no Las reconectamos así Entonces yo no sé De qué depende De que sí O que no ¿Sí? Entonces en ese caso También sirve el VPS Porque el VPS Hace que directamente No se desconecte Y tercero El VPS te permite Que vos puedas apagar Tu computadora Cosa que De otra forma no Ahora ¿Es necesario? No Porque sabemos Ya sabemos calcular Take profit Sabemos Hacerlas manualmente Desde MetaTrader 4 Sabemos un montón De cosas más avanzadas Que nos permiten Segundo Ahí está Gracias Gracias Entonces No es necesario Pero sí es muy útil ¿Sí? No es necesario Pero sí es muy útil Ahora Tiene un costo Ese costo Obviamente que depende De cuánto capital Tengas en PipGrabber Para que Resulte Redituable El costeo Del VPS ¿Sí? Si vos tenés Mil dólares en la cuenta Y generás entre 100 y 150 al mes Gastar 50 dólares En un VPS No me parece Muy productivo Ahora Si tenés 5 mil dólares En tu cuenta Que haces 500 Y ahí sí me parece Productivo ¿Sí? Nelly Da de nada Miguel ¿Cómo hago para conectar El gestor de matriz? Se conecta solo Solo está conectado Si yo no hice nada Para conectarlo Ahí figura Lo que tenés que tener Es matrices abiertas No manuales Matrices ¿Sí? Esto contabiliza Matrices No manuales Si yo acá Abro una operación Por mercado Por ejemplo En una demo 90 Le voy a poner 0.01 Voy a poner una compra Y voy a poner Place order ¿Sí? Perfecto todo Le doy compra Y fíjense Que en teoría En manage matrix No me aparece Porque no es una matriz Ahora si yo por ejemplo Esta la hago matriz La ponemos below Ponemos 20 pips Le damos ok Ahora sí Debería Aparecerme ¿Ven? Y ahí está Ahí se convirtió En matriz Así que esto también Te sirve para saber Si estás haciendo bien Las cosas Lucas Ya miré Y tengo el smart trader En pro Perfecto Steven Si no te deja Agregar matriz Proba O sea Si no te aparece Agregar matriz Que no es lo mismo Que no te deje O sea Hay personas Que acá no figura Agregar matriz Una cosa es que no te figure Y otra cosa es que no te deje ¿Sí? Que vos pones agregar matriz Y no te deja Son dos problemas distintos Proba Eliminar cookies Borrar caché Actualizar Desloviarte Reiniciar el broker Todo eso Que expliqué antes A ver si De alguna forma u otra Te aparece Y también probá En otra computadora A ver si en la otra computadora Te aparece ¿Sí? Para saber si no es un problema De la PC Que tenés Que a veces hay problemas Con los Windows Y ese tipo de cosas Paola Los pigmentos Que ahora se pueden ver En la gráfica arriba A la izquierda ¿Para qué? ¿Para qué pueden ser de ayuda? ¿Para hacer en algún momento Concreto que no sea con TP? Por ejemplo Por ejemplo Te puede servir Cuando vos tenés Varias pendientes abiertas Y Ya básicamente No necesitas ni calcular El take profit Ya lo tenés acá Si vos ves Que No sé Cuando tenés Vamos a suponer ¿Sí? Esto hace así Abre cinco pisos En este momento Te figuraría No sé Menos 300 pips ¿Sí? Vos sabés Que para tener 20 pips positivos Se tienen que revertir El precio a la mitad De la última operación abierta Por ejemplo En algún momento El precio empieza a subir Y vamos a suponer Que está acá Y vos decís ¿Estoy cerca o no Del cierre neto? Y capaz que Acá te figura Que estás a Menos 10 pips Netos Entonces ya sabés Que estás cerca ¿Cuál es la diferencia Que me faltaría Entre menos 10 Y más 20? No son 30 pips ¿Sí? O sea Sí son 30 pips Pero son 30 pips Dividido La cantidad de operaciones Lo que te faltaría Si vos tenés Una Dos Tres Cuatro Cinco operaciones Son los 30 pips Dividido 5 Son 6 pips Lo que te faltaría ¿Sí? Entonces si acá vos ves Que te Con 5 operaciones abiertas Te figura Menos 10 Vos sabés que si le sumás 30 pips Dividido 6 Dividido 5 Te da 6 pips Si a esto O sea Si a donde está El precio ahora Por ejemplo acá Le sumás 6 pips Ahí ya te va a cerrar Es simplemente Bueno Matemática Esto es práctica Y demás Te sirve para estar Saber si estás cerca O no del cierre Yo por ejemplo Ahora que tengo Solo una operación abierta Me doy cuenta Que estoy A 20 pips Dividido Una sola operación Es decir Esto es lógica ¿No? 20 pips De que cierre Por lo tanto El precio está acá Cuando haga 20 pips Cierra ¿Sí? 26.88 Cuando llegue a 27.08 Me cierra Me cierra ¿Sí? Ese es mi TP Entonces así Lo podés calcular Si es que te abre Varios pisos Te fijás Cuántos pips netos Te dio Y haces la cuenta ¿Cuánto me falta? De menos 35 pips Que me dice ahora A más 20 Te faltan 55 pips 55 pips Dividido ¿Sí nos hace el dividido? Dividido No sé 5 operaciones O 6 operaciones Que tengo abiertas Te dan X pips Entonces vos sabés Que te falta Desde donde está el precio X pips Para que se cierre En más 20 pips Positivos Muy bien Llegué al final Alguien me había Preguntado algo Por audio No sé si ya Se lo contesté Por mensaje ¿Sí? Aprovechen este espacio Ya son las 4 Creo que hicimos Una hora De preguntas Y respuestas No sé si quedó Todo claro Obviamente que Dudas tenemos Pero la mayoría Creo que se fueron resolviendo Sepan A ver si ya me abrió United by Design Sí, ya me abrió ¿Sí? Entonces Acá va a aparecer Un video Que va a decir Mateo PipGrabber 2.0 Y vas a poder ver La clase de hoy ¿Sí? La que dio Mateo Con el Y además Te va a aparecer Seguramente acá El pdf ¿Sí? El pdf De La clase que dio Mateo La que mostró ¿Sí? Y acá en las lecciones Tenés En español Tenés las lecciones Básicas de PipGrabber ¿Sí? ¿Tengo entendido? ¿Tengo entendido? Que van a agregar Más videos Acá Educativos Así que Estén atentos Igual si no Les estaremos avisando Desde Telegram Así que bueno Chicos ¿Alguna pregunta más Que tengan Que tengan Antes de cerrar Ya que abren Tanto los micrófonos Cuando se conectan Alguna duda Que tengan Que quieran resolver Que les haya quedado ¿Sí? A mí me da mucha pena Ver en el vivo De Mateo Gente que no sabe Cuánto hay que lotear Que no sabe De los pisos Que no sabe Del bps O sea Me da mucha pena Y eso debe ser Que hay personas Que todavía no conocen Que tenemos un sistema Educativo excepcional ¿Sí? Porque hay muchas dudas Que se resuelven Con solo conectarte A una clase ¿Sí? Y hacer las preguntas Y resolverlas No se resuelven En las sesiones De Mateo Porque Mateo Tiene que dar Una información No está ahí Para resolver Preguntas ¿Sí? Imagínate Me llevó una hora A contestar preguntas ¿Cuánto le puede llevar A él? ¿Sí? Que acá hay 70 Imagínate O había 50 Varios se fueron ya Pero la mayoría Imagínate Una sesión De mil personas ¿Sí? Ya no sirven Las clases gráficas Las tengo que borrar todas Pregunta Carita ¿Se puede abrir Una matriz Con el precio Que llega A SMA? Porque el que vino Se modifica No entendí Si querés explicarme O abrir micrófono Mejor Ya no sirven Las clases básicas Buenas 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 ¿Se escuchó? Sí Se escucha ¿Sos carita feliz? Sí Sí No anda Lucas Bien Bien Decime ¿A qué te referías? Que no entendí la pregunta Viste Cuando voy a abrir Una matriz Que te aparece El precio Actual Se lo me fijó Que dice Interpreis Cuando abrís Una matriz Sí Quiero saber Si es posible Modificar eso Para entrar Con el precio Que te llega A la SMA Este de acá No Este initial price Es porque antes Lo que pasaba Era que Por ejemplo La gente se tardaba Un tiempito En Esperen que voy a cerrar esto La gente se tardaba Un tiempito En configurarla Porque claro Y esto es una recomendación Que vuelvo a dar Es preferible Que te tardes Unos Segundos En chequear En chequear Dos o tres veces Que esté todo Bien colocado Antes que Entres rápido ¿Por qué? Porque es preferible Tener todo bien puesto Y entrar unos pips Mal Que tener todo Bien puesto Que tener todo Mal puesto Y entrar bien ¿Sí? Entonces Sobre todo en el lotaje Que el lotaje Te puede quemar una cuenta Por más que entres Perfecto ¿Sí? Si estás poniendo mal El lotaje Entonces Esto lo que te permite Es Que mientras la vas Configurando La vas viendo Entonces si por ejemplo Te mandan una operación Que dice La señal En 1.2696 Vamos a suponer Que nos dieron ese precio ¿Sí? Entonces Nos damos cuenta Es una compra Nos damos cuenta Que está para entrar Vos venís acá Agregás tu matriz Y la configurás ¿Sí? Venís Haces así Haces todo 25 Por debajo Uy Ponés el broker Le mandás 20 Pero Nosotros teníamos Que entrar en 96 ¿Sí? Creo que era 96 La señal Si no me equivoco Era 96 Y ahora vemos Que no sé Bueno en este caso Bajó Mejor Pero vemos que En vez de estar en 96 Está En 99 ¿Sí? Subió Es decir No estaría para entrar Entonces vos podés Hacer dos cosas Con esto Podés esperar A que el precio baje Y cuando baje Le das ok Y entraste bien ¿Sí? O podés Ser consciente De que estás entrando mal Que estás entrando Por ejemplo Dos pips mal Entonces en vez de 20 Le pones 18 A tu matriz Y le das ok Porque estás entrando Dos pips mal Entonces esto simplemente Te sirve de referencia A la hora de Poner el ok Antes de abrir La matriz ¿Sí? No se puede modificar esto Por supuesto No sé si ahí quedó contestado A ver Marluz Me manda una foto Un segundo La voy a abrir Espero Espero que no sea Un six pack La estoy abriendo En vivo Ok Acá figura Que se borró Acá te dice Que no se conecta Disable For the information Provide No 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 te sabría contestar No sé qué es esto Son errores nuevos ¿Sí? A raíz de Obviamente Como acá ves Que figura Este código Este es el Las nuevas matrices Entonces Esto es un error Nuevo No sé cómo se soluciona Creería O sea Hay que contactar Acá dice Please contact support Código 133 ¿Sí? Incluso le mandás La foto Y ya Creería Que lo que puede ser Que esté pasando Vamos a probar Puede ser que esté pasando A ver Si yo quiero abrir Otra matriz Already started No A ver qué pasa Si la cerramos Si la desconectamos Si querés cargar Otra matriz No sé La verdad que no lo sé Es probar Y probar Y probar Y ver por qué sale Ese error ¿Sí? Tengo ni idea Fíjate que ahí me deja Incluso la superpone No No sé No sé No sé qué puede ser Ese error Sinceramente O sea A mí me deja No sé No te sabría decir Carita feliz Entrábamos al precio exacto De la señal Con Buil Limit Dicen Limit No No entrábamos Al precio exacto O sea Entrábamos A los 25 pip Exactos Pero no sé Si al precio exacto De la señal ¿Sí? En este caso No No se puede hacer ¿Sí? Si vos querés entrar Un poquito más abajo Con tu matriz No donde está el precio Lo que podés hacer Es lo que explicamos Hace un rato Es abrirla sin Orden por mercado La establecés Y después Corres las líneas pendientes A las posiciones Que corresponden ¿Sí? Pero yo probaría En demo Todo eso Porque no sabemos Qué pasa Si editamos Podientes Así que bueno Yo creo que hasta ahí Llegamos Ya estamos bien Se fue Desconectando Mucha gente Calculo que Igual es un horario Medio raro Hoy a la noche Elmer Salas Va a estar dando Información También Hoy a la noche Hay sala Calculo que No utilizará La sala educativa Sino que Utilizará Utilizará la sala Para hablar Nos pasó en mayo Ya más o menos Nos damos una idea Pero hay que ir Corrigiendo las cosas Así que bueno Nos estamos viendo Chicos Voy a editarla Y la voy a No la voy a editar La voy a subir Directamente Al canal Así la pueden Duplicar Y resolver Las dudas A través del Video Nos estamos viendo Un abrazo muy grande Espero les haya Aportado valor Chau 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 Chau